Grupo de Oro Presenta Tres percances automovilísticos se registraron la noche de este martes en la zona sur de Morelia, con un saldo de cinco personas lesionadas, una de ellas de gravedad. Al respecto, el comandante Roberto Calderón, de Borberos Municipales, comentó. Inicialmente, cerca de las nueve de la noche, nos avisaron de un accidente, de una volcadura, frente a la tenda comercial Walmart. Fue una volcadura por un golpe que le dieron por alcance. Afortunadamente, ahí en ese accidente no hubo personas lesionadas. Además, estábamos atendiendo ese accidente cuando se suscitó otro accidente, en frente, en la curva que baja del libramiento. Es una combi de la Ruta Verde que se impacta contra un camión doble remolque refresquero. Allí resultaron cuatro personas lesionadas. Una de ellas, de consideración, fueron trasladadas por unidades médicas de Ambumet, Sismedic y Protección Civil del Estado, al Hospital de la Salud. Y un tercer accidente, en la parte de arriba del puente sobre el libramiento, donde un vehículo se impactó contra un poste. También en ese lugar no hubo personas lesionadas, más que el poste que estaba a punto de caer, y ahí se quedó una unidad de seguridad. De igual manera, el experimentado paramédico emitió algunas recomendaciones para evitar percances con este tipo de lluvias, como en la que se registró la noche de este martes en la capital michoacana. El piso está mojado, tiene mucho que no llueve, se acumula grasa en el pavimento, y a la hora de que empieza una llovizna, se vuelve muy resbaloso. Es como las primeras lluvias, cuando caen las primeras lluvias es muy peligroso. Entonces, una recomendación es de que mantengan los límites de velocidad y manejen con precaución. Con imágenes de José Hernández e información de la redacción Agencia Cuadratín.